¡Mira que bonito! ¡Mira! ¡Nunca vine al falla! ¡Nunca vine al falla! ¡Nunca vine al falla en carnavales! ¡Pero entré en mi sexta cola! ¡Y a pesar de ese amarrado! ¡Con feta Juan Carlos en gallinero! ¡Aunque tuve que acordarme de la cata del patronato! ¡Pensé que no habría mayor problema! ¡Y cumpliría la normativa! ¡Aunque la verdad me preocupaba! ¡A ver cómo me llevaban con mi silla hasta allá arriba! ¡Nada más llegar! ¡Me atendieron en la puerta! ¡Caballeros pueden entrar! ¡Yo la llevo hasta su sitio! ¡No se me pude por nada! ¡Disfrute de la verdad! ¡Está su localidad! ¡Y a la tono global! ¡Que no hubo que soltear! ¡Ni ascensores ni escaleras! ¡Aunque me dejo en un barco! ¡Llego en un sitio cualquiera! ¡No pude sentir cabrositos desagradables maveras! ¡No pude ser posible que el teatro falla! ¡En estos tiempos que corren! ¡No faciliten las cosas para que ellos bañan! ¡Cómo puede ser teatro estar limitado! ¡Y nos permita probar a la pura esencia de algunos discapacitados! ¡Yo quiero sentir la pasión de los villanos! ¡Yo quiero decir! ¡No le testo es buen dinero! ¡Quiero decir lo que corre por aquí! ¡Nadie está en el gallinero! ¡Sé que es muy difícil pero un día subir ese último vino! ¡Pues no me quiero morir sin poder entrar en el paraíso! ¡Ay, qué buena noche que estamos disfrutando! ¡Mira el detalle que aplauden como los sordos! ¡Antonio, aplauden con las manos! ¡Metidos al tipo! ¡Muy al tipo! ¡Muy al tipo!